Desde marzo, asumimos el desafío de seguir aprendiendo juntos. Ya somos 17 escuelas técnicas las que estamos en el E, la plataforma educativa chaqueña. En la primera mitad del año, 854 docentes enseñaron a 6.300 estudiantes de escuelas técnicas en 1.600 aulas virtuales con más de 3.000 recursos digitales propios. 54 profesores se formaron como referentes tecnológicos para fortalecer a sus comunidades. Sabemos que aún queda mucho por hacer y queremos hacerlo juntos. ¡Sumate a ELE! Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco. Gobierno de todos.